¿Cuáles son las quemaduras pediátricas? Con equipos especializados en la tensión de quemados. Con relación a las generalidades, las funciones de la piel. La piel actúa como defensa contra las infecciones, evita la pérdida de líquidos, controla la temperatura, forma parte del sistema excretor, tiene sensibilidad táctil y térmica, interviene en la formación de vitamina Y y sirve de identificación. Hay diferencias entre la piel del niño y la piel del adulto. En relación a los caracteres, el espesor, el lactante es fina de un milímetro y en el adulto es de 3 a 4 milímetros. Con respecto al vello, son escasos en los lactantes y abundantes en los adultos. Las glándulas sudoríparas son escasas en los lactantes y numerosas en el adulto. Y las glándulas sebáceas son pocas en el lactante y numerosas en el adulto. Características de la vía aérea infantil. Es lábil, de escaso desarrollo muscular torácico, de escaso desarrollo del cartílago, de las vías aéreas, facilidad para desarrollar edema en la vía aérea. El tórax es blando, mal acondicionado, la expansión es limitada y los músculos intercostales insuficientes y fatigables. Por estas causas, la respiración es abdominal. Con respecto al abdomen, es globoso por falta de desarrollo de la cavidad pélvica. En el adulto, gran parte del intestino se ubica en la pelvis. Con respecto a la propensión a accidentes, esto se da porque los chicos son curiosos, tienen falta de conciencia del peligro, están en movimiento permanente, dependencia de un tercero, torpezas de movimiento y tienen un mundo de mayor tamaño. Gran adaptabilidad para suplir grandes mutilaciones, esa es también otra diferencia. Y manejar con destreza prótesis o muñones. Gran entrega moral y de espíritu. Con respecto a la vacunación antitetánica, los niños correctamente vacunados no se indica nada. Los niños con más de 10 años, se hace un refuerzo. Los niños con planes en curso, se le aplica gama globulina y adelantar la vacuna. Y niños no vacunados o con planes incompletos, dudosos o con más de 10 años, se da gama globulina y tres dosis de vacuna. Con respecto al lugar del accidente, fuera de la casa se produce un 15% de los accidentes. El mayor lugar donde se producen los accidentes en pediatría con relación a quemaduras, es en la casa y dentro de ella en la cocina en un 85%. En la guardia se realiza la evaluación similar a la del adulto, evaluación inicial, estado de la vía aérea, estado circulatorio, evaluación pulmonar, sospecha de lesión por inhalación, descartarla, sea intoxicación por monóxido, estado neurológico, lesiones asociadas, descompresión del tubo digestivo y colocar accesos vasculares en piel sana. Con respecto a las medidas generales, protección térmica en la sala, de guardia y en todos los quirófanos donde esté la criatura, baño higiénico a todo paciente que debe ser internado, corte de cabello en quemadura, de cara y cuero cabelludo sobre todo, para descartar que no haya quemadura en cuero cabelludo, que nos haya, deje hacer un mal diagnóstico o un diagnóstico insuficiente de la lesión, corte de cabello a la altura del borde inferior de las orejas en quemaduras, muchas veces el corte de cabello representa un problema psicológico para el paciente, así que esto hay que charlarlo previamente con el niño si la edad lo requiría o con sus padres, quitar aros, colgantes y pulseras y cortar uñas y extracción de esmaltes en las niñas. Con respecto a los planes de hidratación iniciales, en quemaduras con deshidratación leve se prefiere la vía oral, quemaduras con deshidratación moderada o grave viendo venosa por punción periférica y en quemaduras con shock viendo venosa con catéter central o más de una venopuntura. Tratamiento de la hipovolemia. Los planes de hidratación de las primeras 24 horas como se calcula en un adulto más las necesidades basales y las necesidades basales más las pérdidas concurrentes por la quemadura. De 1 a 10 kilos serían 100 centímetros cúbicos por kilo del paciente por día. De 10 a 20 kilos serían 100 más 50 centímetros cúbicos por cada kilo mayor a 10 y más de 20 kilos, 1.500 centímetros cúbicos más 20 centímetros cúbicos por cada kilo mayor a 20. Para las expansiones se utiliza solución salina isotónica al 0,9%, solución fisiológica. Para el plan de hidratación parenteral de las 24 horas, primeras horas solución de ringer lactato. Para la hidratación oral, agua mineral, 7-Up, Gatorade, sales de rehidratación oral según los planes de la OMS. Para mantener una vía permeable, solución glucosa al 0,5% con cloruro de sodio, 50 miliequivalentes por litro y kilocalorías miliequivalentes por litro. La reanimación debe ser precoz a partir de la hora cero. La fórmula sería de 2 a 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada, más las pérdidas insensibles. ¿Cuál es el fin? Es evitar el shock, evitar el hilo prolongado, evitar el uso de inotrópicos, mejorar la evolución posterior, local y aumentar la sobrevida. Con respecto a las primeras 24 horas, el 50% de lo calculado se aplica en las primeras 8 horas y el 50% restante en las segundas 16. Con respecto a las segundas 24 horas post quemadura, se da en la mitad de lo aportado en las primeras 24 horas. El monitoreo de la reanimación es clínico, evaluando el nivel de conciencia, si está lúcido, la frecuencia cardíaca, si es menor de 120 latidos minutos, el ritmo de la diuresis debe ser de 0,5 o 1 mililitro kilo hora, perfusión periférica que tenga un buen relleno capilar y peso al ingreso y diario. Al laboratorio se controla con hematocrito, ionograma, glucemia, uremia, creatinina en sangre, estado ácido base, densidad urinario y sodio urinario. Con respecto a la reanimación refractaria, es el 5% de los casos, es cuando la reanimación precoz ha sido inadecuada, cuando las quemaduras son masivas, cuando hay quemaduras eléctricas, cuando las quemaduras se han producido por inhalación o en quemaduras en los extremos de la vida. En ese caso, requiere más de 4 mililitros por kilo o el uso de coloides e inotrópicos desde el inicio. El tratamiento inicial es la protección gástrica, en los grupos 1 y 2 dieta blanda gástrica de base láctea y en los grupos 3 y 4 dieta blanda gástrica de base láctea. Sucralfato para protección gástrica también de 0,5 gramos de 8 a 12 horas via oral y ranitidina 7 miligramos kilo día cada 12 horas endovenosa.